Las rutinas diarias de guitarra y los ejercicios de calentamiento, sin duda alguna, son un recurso maravilloso para domar tus dedos, para mejorar tus destrezas y habilidades tocando, pero parece que nadie se dé cuenta de algo que es muy obvio. Tienen un problema muy grande y es que suenan como el culo. Tú imagínate que estás con los colegas, con los panitas, con la familia en la vida y te dicen, venga, toca algo en guitarra. Espera, que esto lo puedo mejorar. ¿Y acaso esto tiene que ser así? ¿Los ejercicios de calentamiento tienen que sonar a banda sonora de manicomio sí o sí? Para nada. Y es por ello que a mis alumnos suelo recomendarles que utilicen cosas importantes a modo de ejercicios de calentamiento. De esta manera matas dos pájaros de un tiro y es lo que vamos a hacer hoy. Te voy a enseñar tres rutinas diarias que además de ayudarte a mejorar tu destreza y tu habilidad tocando, te van a ayudar mucho, 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 mucho en el futuro porque vas a estar machacando cosas que sí que son importantes y suenan bien. Y por cierto, me llamo Juan Cholcina, ella es mi guitarra caravanchel y te damos la bienvenida a Karma Guitarra. Hay poca gente que sabe que la mítica intro de Sweet Child of Mine de Guns and Roses era un ejercicio de calentamiento que usaba Slash antes de los ensayos. Vamos a aprender Sweet Child of Mine, ¿no? Porque ya tienes un tutorial donde te explico cómo tocar esta intro de manera bastante original y efectiva. Lo que vamos a hacer es establecer tres niveles para tu rutina, para tu práctica diaria. Vamos a comenzar con el nivel 1, escala pentatónica. Lo que vamos a hacer es aprender la primera posición de la escala pentatónica que es hiper, ultra necesaria para cualquier guitarrista que se precie y vamos a estar machacándola como ejercicio de calentamiento. Este va a ser nuestro nivel 1. Fíjate, te pongo aquí un diagrama, la primera posición de la escala pentatónica menor comenzaría con la sexta al aire, luego tocamos en la sexta tercer traste, la quinta al aire, la quinta en el segundo traste, la cuarta al aire, la cuarta en el segundo traste, la tercera al aire, la tercera en el segundo traste, la segunda al aire, la segunda en el tercer traste, la primera al aire y la primera en el tercer traste. Son dos notas por cuerda. Y fíjate qué fácil porque en esta primera posición estaríamos en mi menor, porque la más grave es mi, ¿vale? Es la tónica. Pues estamos tocando todo el rato cuerdas al aire. Lo que vamos a hacer para domar un poquito nuestros dedos es asignarle un traste a cada uno de los dedos. Como aquí vamos a estar tocando al aire, vamos a tocar para empezar con los dedos 1, 2 y 3. Entonces fíjate que si yo empiezo desde la más grave hasta la más aguda, voy a estar tocando 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0. Ahora desde la más aguda hasta la más grave. 3, 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0. Como has podido ver, le he asignado a mi dedo 3 el tercer traste y a mi dedo 2 el segundo traste, ¿vale? Que yo quiero practicar con el meñique y con el dedo 3. Pues vale, al meñique. Mira cómo lo tengo, ¿eh? Pero bueno, se va a encargar del traste 3. 0, 3, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 3, 0. ¿Vale? Aquí hemos hablado todo el rato de la mano de digitar las notas. ¿Pero qué pasa con la mano rítmica? Pues a ver, si yo realmente quiero que esto se convierta en un ejercicio de calentamiento que me sirva para mejorar técnicamente, lo que voy a hacer es o utilizar la púa, si suelo tocar con púa, o aprovechar el ejercicio para domar los dedos de mi mano rítmica. Esto nos va a venir, por ejemplo, luego muy bien para tocar arpegio, punteos, para todo. Fíjate que vamos a usar el pulgar para la sexta y la quinta, el dedo 1 para la cuarta, el dedo 2 para la tercera, el dedo 3 para la segunda y el dedo 4 para la primera. ¿Vale? Esto te va a venir genial para domar tu meñique. Bueno, pues yo vuelvo a tocar. ¿Vale? Ok, pero vamos a continuar, porque ya sabes que el diámetro de los trastes es diferente si estamos en los trastes más graves que en los trastes más agudos donde son más pequeñitos. Entonces, voy a empezar en mi menor y voy a estar tocando este ejercicio en todos los trastes. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que antes tocábamos al aire. Cuando tocas al aire es como si pulsas, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer ahora, si nos pasamos a fa menor, ¿vale? La más grave va a ser fa. Tendremos que tocar 1, 4. Y aquí sí que vamos a asignar sí o sí un dedo por traste. ¿Vale? Dedo 1 para el traste 1, dedo 2 para el traste 2, dedo 3 para el traste 3, dedo 4 para el traste 4. Entonces yo... Y desde la más aguda ahora me vuelvo a la más grave. ¿Vale? Si te has dado cuenta, aquí estamos usando prácticamente todo el rato dedo 1, dedo 3 y dedo 4. En el siguiente ejercicio sí que vamos a trabajar más con el dedo 2. ¿Vale? Bueno, pues yo ya tengo la primera posición de la escala pentatónica menor. La he hecho en fa menor. Me voy ahora un traste más agudo. Fa sostenido. Siempre entiende este ejercicio de calentamiento como un viaje de ida y vuelta. ¿Vale? De la más grave a la más aguda. Y de la más aguda, pues tenemos que volver hasta la más grave. Venga, sol menor. Te recomiendo que hagas este ejercicio de verdad, con las dos manos tal y como te he indicado al principio. Porque si no, pues bueno, será menos efectivo. Sol sostenido menor. La menor. Y así continuaríamos hasta llegar, hasta donde tu guitarra te permita. ¿Vale? Si tienes cada way, puedes llegar hasta el 12. Lo que pasa es que aquí, cuando los trastes son más pequeños, pues no tiene mucho sentido en realmente nadie toca con esta distribución de dedos. Porque los trastes, al ser tan cortos, pues nos permite, por ejemplo, prescindir del meñique. ¿Vale? Si yo estuviera tocando esto en mi menor, en el traste 12, del 12 al 15, usaría otros dedos. De esta manera, tú ya en tu calentamiento diario, estás aprendiendo, machacando, pues la posición de una escala más importante que existe en guitarra. Todo el mundo empieza por aquí. Y además, ya sabes que siempre una escala te va a servir para una tonalidad mayor y para otra menor. Pero ahí tienes un tutorial, te pasa por aquí la tarjetita, donde te explico cómo poder sacar un 2x1 en escalas cuando estás tocando. Rutina número 2. Antes hemos estado utilizando la escala pentatónica como calentamiento. La primera posición solo, ¿eh? Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar la escala mayor, que además es una escala que ya sabes que tiene dos notas más. Aquí sí que vamos a trabajar con todos los dedos. Vamos a comenzar, venga, desde fa sostenido. Si yo empiezo la primera posición de la escala mayor de fa sostenido, fíjate que sería sexta en el segundo traste y en el cuarto. Luego, en la quinta cuerda, vamos a tocar en el primer traste, segundo, cuarto. ¿Vale? Nos pasamos a la cuarta, primer traste, tercer traste, cuarto traste. Si continúo, tercera cuerda, primer traste, tercer traste, cuarto traste. La tercera cuerda y la cuarta cuerda utilizan los mismos trastes. Fíjate que uno, tres, cinco. Uno, tres, cinco. ¿Qué pasa cuando llegamos a la segunda cuerda? Que aquí tenemos que tocar en el traste dos. Traste cuatro, traste uno en la primera cuerda y traste dos en la primera cuerda. La vuelta. La vuelta. Ok, vamos a pasarnos a sol. Venga, un traste más agudo. Fíjate que seguimos asignándole un traste a cada dedo. Aquí estamos tocando en cuatro trastes. Si toco en sol, tres, cinco, ¿vale? Bueno, te dejo el diagrama para que lo veas claro. Tres, cinco, dos, tres, cinco, dos, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco, tres, cinco, dos, tres. La vuelta. Ok, sol sostenido. La mayor. Y así podemos seguir continuando como hemos hecho antes. Y con esto ya tenemos nuestra segunda rutina para practicar en el día a día, machacar, automatizar movimientos. Y piensa que con estas dos rutinas ya habrás aprendido las dos escalas más importantes que hay en guitarra. Bueno, hemos hablado de la escala pentatónica menor y la escala mayor, pero recuerda que si aprendes cómo usar la escala pentatónica menor como escala pentatónica mayor y la escala mayor como escala menor, que es muy fácil, pues habrás aprendido las cuatro escalas más importantes. Este tutorial tan importante para hacer un 2x1 en escalas te lo he dejado en la anterior tarjeta, pero para que te sea más fácil de localizar, te lo dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Y llegamos ya a la rutina número 3, que es un poco la más difícil de todas. Pero no te la puedo explicar sin antes recordarte que tienes disponible mi curso de guitarra a nivel inicial. Si estás comenzando con la guitarra, te pierdes, no consigues avanzar, pues eso tiene una explicación muy sencilla. Estás trabajando y estás viendo tutoriales que no te vienen bien para el momento en el que estás. Si quieres un curso con todo lo que realmente es importante, ordenado de manera lógica, con su cancionero, con su manual, con su pdf de tareas para que tengas todo clarinete cómo ir practicando y cómo ir disfrutando de este curso, pues ahí lo tienes. Pero es que además, cuando terminas ese curso, justo empieza el curso de guitarra a nivel inicial alto que acabo de terminar hace apenas un mes. Es un curso en el que ya esa base que conseguimos crear en el curso inicial, pues ya la empezamos a evolucionar. ¿Te suena eso de la zona de confort? Pues bueno, en el curso inicial lo que hacemos es crear una buena zona de confort con todo lo importante, sin lagunas. Y en el curso inicial alto lo que hacemos ya es aprender a salirnos de esa zona de confort y evolucionarla. Aparte, ya sabes que tengo otros cursos de guitarra, pero bueno, si estás interesado, no tienes más que escribirme a karmaguitarra.gmail.com Y por cierto, si vives en Madrid, decirte que ya he comenzado a crear grupos para trabajar a lo largo del año en cursos presenciales de guitarra con un precio realmente súper económico. No te quedes sin tu plaza, que están limitadas. Si te interesa, ya sabes, no tienes más que escribirme. Y llegamos ya a la tercera rutina, la más pro de todas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tocar las cinco posiciones de la escala pentatónica. Vamos a utilizar la de mi menor, ¿vale? Que es muy cómoda porque empieza con las cuerdas al aire y termina en el traste 12. ¿Vale? Si elegimos otra tonalidad también podríamos practicar, pero evidentemente ya no va a ser tan cómodo. Me gusta mucho esta tonalidad porque cubrimos todo el diapasón, todo el brazo de la guitarra. Bueno, pues ya sabes, aquí lo que vamos a hacer es tocar primera posición, como hemos hecho antes. La ida y la vuelta. Muy importante, ¿eh? Porque es que mucha gente se aprende cómo ir de la grave a la aguda, pero no sabe cómo volver de la aguda a la grave y es súper importante. Ok, pues vamos a pasarnos ya a la segunda posición de la escala pentatónica menor. Fíjate que en la sexta cuerda vamos a estar 6-5, en la quinta 2-5, en la cuarta cuerda 2-5, en la tercera cuerda 2-4, aquí fíjate que ya sí que estamos usando todos los dedos, ¿vale? 3-2-4, y luego ya en la segunda cuerda 3-5, y en la primera 3-5, ¿vale? Y ahora de la aguda a la grave. Superimportante, más vale que te suenen bien las notas, a que vayas tocando esto rápido y te suenen mal. Tienes que aprovechar esta rutina para ir familiarizándote, ¿vale? Para ir mecanizando movimientos. Vamos a pasar a la tercera posición, y por cierto, lo estamos haciendo todo de dedos. Ya te he enseñado cuál sería la disciplina que le tienes que dar a tus pequeñines, ¿vale? Para tocar mejor. Vamos a empezar a practicar ya con la púa, ¿vale? Porque recuerda que estas rutinas las puedes amoldar un poco a tu estilo. Si tocas más de dedos, pues practica más de dedos. Si tocas más de púa, toca más de púa. O incluso puedes decir, oye, toco muy bien de dedos, pero de púa toco mal. Pues venga, voy a practicar con la púa, ¿vale? Siempre puedes usar cualquiera de estas herramientas y cualquier escala para poder mejorar tu digitación y tu dominio de las seis cuerdas. Pasamos a la tercera posición. Esta es de mis favoritas. ¿Por qué? Porque en la sexta, quinta y cuarta cuerda vamos a estar tocando todo el rato. Cinco, siete, cinco, siete, cinco, siete. Luego ya en la tercera, cuatro, siete. Y pasamos a la segunda cuerda y ojito, porque aquí tenemos que bajarle todo medio tono. Nos vamos a ir al cinco y al ocho, ¿vale? Y fíjate que te recomiendo este movimiento. Seguir manteniendo el dedo uno y el dedo cuatro. Y ya terminamos en la primera cuerda. Cinco, siete. Recuerda siempre que la primera cuerda y la sexta son iguales. ¿Vale? Bueno. Y ahora la vuelta. ¿Ok? Vale. Pasamos a la cuarta posición. Siete, diez. Aquí pues fíjate. Siete, diez. Siete, diez. Siete, nueve. Siete, nueve. Ocho. Diez. Siete, diez. Y ahora hago la vuelta. ¿Ok? Y ya por último la quinta posición, que para mí es de las más sencillas. Porque vamos a estar haciendo diez, doce, diez, doce. Y luego nueve, doce, nueve, doce. Y otra vez diez, doce, diez, doce. Fíjate que fácil. Trastes más pequeños. Pues a ver cómo nos ajustamos. Siete, diez, doce. Ok. De la más aguda a la más grave. A mí con el dedo como lo tengo, pues me cuesta, ¿vale? Llegar aquí, porque no puedo doblar. Pero bueno, me viene muy bien esta rutina. De hecho, la estoy haciendo todos los días, y esta y otras, para seguir adiestrando a mi dedo, que se ha quedado un poquito gagá. Pues fíjate qué pedazo de rutina. Si tú practicas esto todos los días, pues te vas a saber la escala pentatónica de memoria y la vas a poder aplicar. Pero ya no es sólo que te la sepas tú en tu coco, porque hay un problema que mucha gente no entiende. Hay gente que se pone a estudiar sin tocar. A ver, tú te lo puedes aprender de cabeza, pero el rollo está en que se lo aprendan tus dedos. Son tus dedos los que va a haber un momento en el que no tengas ni que pensar, porque ya se saben todas las posiciones. Tienen automatizados los movimientos. Y esto lo podríamos, por supuesto, cambiar de tonalidad, ¿vale? Si yo quiero tocar en Fa menor. Segunda posición. Y así podemos continuar. De esta manera estarás haciendo calentamiento, adiestrando tus dedos y aprendiendo una de las cosas más importantes que hay en guitarra, que son las escalas y la técnica para ir punteando. Esto, por supuesto, lo podríamos seguir evolucionando. Pero quiero dejarlo aquí. Me encantará saber cuál es la rutina de calentamiento que utilizas tú y cuál recomiendas. Puedes dejarlo en los comentarios. Y sin más, un humilde servidor y mi querida amiga de seis cuerdas, te deseamos que por favor, por favor, sé jodidamente, ya sabéis lo que voy a decir, ¿no? ¡Desgraciado! Que no, que la coña. Es que claro, como siempre termino los vídeos con lo de feliz. Pero bueno, por supuestísimo, que seas jodidamente feliz. Agoniza a los salvajes, se disuelven las manadas. Los leones son mascotas de niñatas mal criadas. Escalando el Everest, se te pisa un vertedero. Puedes ver la Amazonía.